La Asociación Civil de Ejecutivos de Venta y Marketing criticó que a partir de la reforma hacendaria, la Secretaría de Economía haya desaparecido la red de consultores que era subsidiada para asesorar en materia de contabilidad a los nuevos empresarios, siendo el INADEM una institución insuficiente para realizar esta tarea. Crearon el INADEM, que si bien tiene una buena intención, no trae la estructura de apoyo a las pymes como se señala en las reglas de operación. ¿Esto qué quiere decir? Que antes un empresario iba a la Secretaría de Economía pidiendo algún tipo de apoyo para cualquier tipo de negocio y había una red de consultores que le prestábamos el servicio, si no de forma gratuita, sí con una parte de subsidio. Entonces la mayoría de los empresarios no tenían que ser todólogos ni expertos en la elaboración de proyectos. Actualmente con las nuevas reglas de operación del INADEM, ya los empresarios llegan, les dan un manual y si ellos pueden, pues hacen el proyecto y suben al sistema y si no pueden, pues ahí se acabó la intención. Este impacto, que tendrá que ser absorbido por los pequeños empresarios y emprendedores, se reflejará en el incremento de la inversión, ya que ahora tendrán que pagar entre 25 y 30 mil pesos para asesorarse. Esperamos que este año se vuelvan a abrir las bolsas, pero el tema es que ya no hay consultores que hagan los planes de negocio. Ahora el empresario tendría que pagar de 25 a 50 mil pesos para hacerle un plan de negocios, cuando antes la federación tenía mecanismos para que solamente pagara 4 o 5 mil pesos. Hay muchos emprendedores que traen buenas ideas, que quieren generar empleos, pero ahora van a tener que irse a la cola de las buenas intenciones, porque no va a haber quien les haga el proyecto, a menos que paguen. En la cámara Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual.